A ver... Si hace falta que me cargue a todos Me cargo a todos Señora, de usted depende Si quiere un genocidio O no Así, como dato Ahora pues voy a por el cote Que toma hambre ¿Qué es lo que se hace? Amén. 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 Hola. Estoy por aquí. He llegado y justamente me llegó un WhatsApp. Bueno, sé, será un WhatsApp que leerá supuestamente el lobo del mañana. Bueno, del mañana no, pero a la hora de cenar. A ver, vamos a ver. No, no, no. ¿Dónde mierda? ¿Dónde mierda? ¿Dónde mierda? ¿Dónde mierda? ¿Dónde mierda? Ah... Es aquí, ¿no? No... Fortaleza de Olinto. ¿Dónde mierda? No tengo ni puta idea de dónde puedo estar. ¿Dónde mierda? ¿Dónde mierda? Señora, no seré yo quien le diga que no. ¿Verdad? 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 Vale A la hora Ahora digo yo Que durante este DLC De repente Macedonia no puede ser de otra gente Que no sea Esparta, ¿no? Porque si no sería muy jajas Ver a algunos soldados espartanos Que darían todo el Todo el cante ¿En serio? No eres rival Para un laconio Su vida termina ya ¡Hala! Ya hemos terminado Con todos, ¿no? Bueno, falta Falta este Paramos ¿Nos han dicho quién es? Supuestamente A menos que dé una vuelta Como Como con el culto A menos que dé una vuelta ¿Nos han dicho quién es? No hay 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 Sí ¡Morirás aquí! ¡Por los dioses! ¡Muere, rata! Vale ¡Muere, rata! Hago muy poco daño de combate ¡Ay, qué bueno! ¡Muere, rata! ¡Muere, rata! Vale, voy a terminar antes saltando por aquí Por favor Que al caballo le gusta dar mucha vuelta Y tampoco es plan Y mira, que lo diga yo eso, cago en Dios Vale Pues ya hemos terminado con todos Falta uno Son tres capítulos el DLC, creo De todos modos ¡Por las notificaciones! Cordélidos ¡Y гор malditos! ¡Ah! ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Yuck! ¡Yuck! ... ¡Yuck! ¡T 26 ¡H 얼�? ¡Yuck! ¡He quay, dieses maquilón! ¡Bajad nos?! ¡Ex officers! ¡Yuck! ¡Yuck! Vale. Vale. No, pero ¿por qué atacas a ese si no estaba marcado ese? Lo estaba por culo. Oye, caballo, ¿y si vienes? Así, como dato. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias. Darío. A veces sueño con una vida más sencilla, un puestito en el ágora, peces. Enseñar a mi hijo cómo pescarlos. ¿No te preguntas cómo sería vivir así? Lucho por el bien común y por los que amo. Pero al final, a la gente que amas es a la que más daño haces. Siempre. Natakas, llévate algo de abrigo. No quiero que cojas frío en el camino. ¿Crees que nos volveremos a ver algún día? Sí. ¿Cómo estás tan segura? Ya verás. Bactias ha muerto, pero la orden perdura. Y con amorges a la cabeza, ninguno estaremos seguros. Volcará todo su poder sobre nosotros, guerreros, ingenio y malicia. Nunca dejará de perseguirte. Perseguirnos. No tiene nada que hacer ante nosotros. No tiene nada que hacer. Todavía están ahí fuera En algún lado Lo de filo del tiempo No será como un guiñito A las arenas del tiempo ¿No? Que seas un prince of persianos ¿No? Que seas un prince of persianos ¿No? 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 Vamos a un herrero Antes de ir a tal Vamos a un puto herrero Bueno, vamos primero al Vamos No, no sé si me ven Puf, 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 puf Pito Aquí tengo un muelle Vamos al puto herrero Racha asesina con un golpe más Vamos Eso es magia O sea, eso es puta magia No me jodas No me jodas Con una proporción De aumento de crítico Por impacto Que flipas Un aumento Bastante tocho Un aumento Vale Se aprovecho Desmonto todo lo posible Por favor Gracias Hola Porque pa... Ala, ya está Primero grado En ti Un 20% De... De la habilidad Y en ti Para... Para el gulugulu O tengo... O tengo... De la habilidad No ¿Dónde está el? ¿Dónde está? Aquí ¿Tiene grabado daño a enemigos y élites? Élites y jefes Pues no lo sé Creo que sí Venga, sí Eso me va a venir bien seguramente Para otra cosa Total Yo espero Arduamente no tener que bucear mucho más Ahora, mejoremos Ahora, mejoremos Este Al 70 Y 4 Aquí tengo cosas sin mejorar Patas Y cadera La vuelve a vender Para recuperar Hostia Hostia, pues ese no lo había pensado Claro Claro Porque Bucear no cuenta como Como combate, ¿no? Hostia Pues eso no lo había pensado Bueno Bueno, y de hecho Todavía Todavía mejor Como tengo una espada No Como tengo Esto Que tiene el respirar Lo tengo Lo tengo Super fácil Porque Para bajar Hacia el tridente Así que sería Bajar hasta aquí Pero esto lo tengo Literalmente Aquí No voy a poder mejorar Absolutamente nada Porque he gastado Todo el cuero Daré por hecho Que este es el capítulo 2 Portadora del águila Nuestros caminos Se separaron Tras un suceso funesto Y sus efectos perduran Aunque sigamos